¿Qué es la sociedad más justa y solidaria para construir una sociedad más justa? Un país con ciudadanos comprometidos, con la justicia, con los derechos humanos y conscientes de la responsabilidad cívica y medioambientales. Como institución de educación superior, contribuimos en la formación de seres humanos con las competencias necesarias para incidir en su comunidad y en el desarrollo de su país. Otra actividad sustancial que realizamos como institución está la investigación, que nos permite dar aportes en el área del medioambiente, de la cultura, de la economía y la política. Además, desde la producción social, impulsamos proyectos que beneficien al desarrollo de las comunidades. Un abrazo fraterno en la celebración del Bicentenario de El Salvador.